vea dónde está la reina del parque de río, no sé cómo hizo no sé cómo hizo, pero allá está trepada no sé cómo se va a bajar de ahí yo no vi a dónde sentarme, entonces bueno, se lo vi más cerquita bueno, 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 ¿sabes dónde estamos? en el mirador de Salento, pero aquí estamos en el mirador por dónde está la naturaleza, allá están las casas hizo mucha fuerza la reina del parque de río se da feliz a la reina del parque de río, les dice, usted si me está cogiendo allá o no